En los protagonistas de hoy vamos a estar hablando de los cambios que surgieron en la gremiación médica platense con nuevas autoridades en este contexto de crisis en la salud. Le damos la bienvenida al presidente Jorge Barallo. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cuáles son las expectativas? Si bien ustedes hace tiempo que están en la gremiación médica, pero bueno, ahora en un nuevo cargo al frente de la gremiación, ¿por dónde empezar a trabajar en este contexto de crisis del cual hacía mención recién? Sí, bueno, fundamentalmente en lo que hace a la defensa de los principios básicos que perseguimos en la gremiación, tratar de mantener una estabilidad en el honorario, que no pierda ni se deprecie con respecto a la inflación y el índice de precios, que en definitiva es la forma de subsistir del agremiado. Y bueno, por el otro lado hacer mucho más eficiente la operativa interna como para que el médico cobre en tiempo y forma. ¿Eso es uno de los problemas que están teniendo ahora con las obras sociales? Sí, en ocasiones eso va surgiendo en épocas en las cuales, bueno, hay un desfasaje monetario y algunas otras cuestiones que implican que las obras sociales encuentren alguna dificultad en su manejo interno. También nosotros a veces lo sufrimos y tenemos que estar permanentemente atentos como para que no se sienta en el bolsillo del médico, porque el médico, bueno, está encargado de su misión que es cuidar la salud de los pacientes y nosotros tratamos de cuidarle, de cubrirle la espalda, por decirlo de alguna manera. Recién hacía mención a, bueno, cómo se están trabajando, los objetivos que tienen desde la gremiación y el reconocimiento de los médicos, porque en varias ocasiones se habló del faltante de profesionales en las guardias de los hospitales, de que no cobran el valor adecuado acorde a la cantidad de tiempo que permanecen en estas guardias. Sí, realmente es una lucha permanente en cuanto a tratar de que todo lo que el médico ha ofrecido y ofrece en cuanto a formación, a dedicación, a vocación, sea de alguna manera correspondido con el honorario, que es lo que le permite que no solamente amplíe su formación para llevarla a la comunidad, sino que también que en su tiempo de dispersión pueda pasarla de la mejor manera. Nosotros siempre decimos que un profesional tranquilo y ordenado y que pueda tener sus horas de descanso correctas va a ser mucho más beneficioso para la comunidad y para sus pacientes. ¿Eso no está sucediendo en la actualidad? Cuesta bastante, existen varias cosas que actúan en contra de esa tranquilidad del médico. Hoy la violencia, los últimos casos que han aparecido han sido bien claros, pero no son los únicos, hacen que el médico trabaje en estado de alerta. La judicialización indebida en algunos casos hace que el médico esté permanentemente a la defensiva contra los juicios de mala praxis. La realidad es que hay una industria en la cual muy pocos prosperan porque muy pocos tienen sustento real. Y por otro lado, en algunos casos, en muchos de los casos, el pluriempleo de médicos que salen corriendo de una guardia para ir a atender un consultorio o tienen que terminar inmediatamente una cirugía y salir corriendo para una guardia. La realidad es que todas esas cosas atentan contra un sistema de salud que debería ser un poquito más, digamos, favorable para que los médicos trabajen con especial tranquilidad. ¿Y esto de qué depende? ¿Directamente del gobierno de turno? ¿Que esto se pueda concretar? ¿De que el médico tenga su tiempo de descanso? ¿Que no necesite correr de un lugar a otro, como recién hacía mención? La realidad es que lo primero que debería asumirse y que es algo que nosotros estamos viendo que no es tan así es asumir a la salud como un don esencial. El primer punto especial y definitivo pasa por ese lado. No solamente del lado del Estado, sino también del lado de la población. El segundo punto es marcar estrategias como para orientar un sistema de salud hacia estos problemas y en esto el Estado obviamente que es el principal responsable pero las instituciones intermedias, los gremios y la participación política en general deberían tener injerencia para pedir que en definitiva nos atienda gente más sana, más descansada y más tranquila. Porque si no sucede lo que recién hacía mención de los últimos hechos de violencia como los dos médicos que fueron agredidos en el Hospital San Martín. Esto ocurrió en las últimas horas. Sí, tal cual. A ver, nosotros hace 5 o 6 años que estamos diciendo permanentemente quién cuida a quién nos cuidan. Entonces los médicos tratan de alguna manera de cuidar la salud de la población pero bajo una problemática permanente de violencia, de judicialización, de falta de insumos, de andar corriendo de un lado para el otro y la realidad que en definitiva eso atenta no solamente contra su salud, que eso es un hecho, sino también contra las condiciones en las cuales atiende al paciente. Siempre le preguntábamos a la gente cuando debatimos esta cuestión de las 24 horas de guardia si hay alguien que quisiera que lo opere un médico que lleva 23 horas encima después de un accidente o lo que sea. Y la realidad es que hay un montón de cuestiones para arreglar y pocas perspectivas de que se arregle, aunque vamos a seguir luchando por eso. Porque en realidad esto de lo que sucedió en el Hospital San Martín también tiene que ver con que el paciente no quiere esperar, quiere ser atendido ante una emergencia o la cual considera una emergencia y quizás el médico tenga otra y sumado al tiempo que lleva de guardia. Son varios los factores que están en juego. Sí, sin ningún lugar a dudas. Nosotros acabamos de editar una investigación que hicimos con la agremiación médica platense que es un estudio multicéntrico que incluyó muchas clínicas privadas y públicas de la ciudad. Bueno, hablando específicamente del tema de violencia, más de 800 personas encuestadas. Yo creo que ese paso, ese diagnóstico debería ser tomado en cuenta para después tomar las medidas necesarias y como vos decís, esto es multifactorial. Hay muchos factores que influyen. El paciente que espera mucho, el médico que está cansado, el sistema de salud que está fragmentado y no termina de dar todas las respuestas que la población necesita. Inclusive recién estábamos hablando de que hay pocas perspectivas, ¿no? Igual vamos a seguir luchando. Dijo usted, ¿esto es no vislumbrar un futuro mejor en el área de salud? Es difícil. Creemos que últimamente hay un estancamiento en este sentido y un estancamiento en un valle, no es que nos estancamos en la punta de la montaña. Así que estamos estancados en un valle hace bastante tiempo, esto no es de los últimos meses, y nosotros estamos remando para no sumergirnos. Esa es la realidad. Apuntando siempre a tratar de jerarquizar la salud, pero el sistema sanitario es el que nos tiene que dar respuestas y eso parte de decisiones políticas que son las que estamos esperando. Doctor Barallo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos. ¡Gracias!